Música Estamos a finales de los años 70's del siglo pasado. Las primeras declaraciones de la Junta Militar indicaban que su intención era restablecer en la mayor brevedad posible la institucionalidad quebrantada. Pero a medida en que se consolidó en el poder, tal posición perdió fuerza. Augusto Pinochet ostentaba el título de Jefe Supremo de la Nación, para posteriormente, en diciembre de 1974, pasar a ser Presidente de la República. La idea de un régimen militar de largo plazo comenzaba a ser real. El 9 de julio de 1977, en la conmemoración de la Batalla de la Concepción, en lo que se conoce como el Discurso de Chacarillas, Pinochet enunció, en líneas generales, el proyecto político de la Junta Militar, cuyo eje principal fue generar una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social, de la cual las fuerzas armadas y de orden serían garantes. El discurso quedó patente al señalar que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político institucional definitivamente agotado y la consiguiente necesidad de construir uno nuevo. Este proyecto político se basaba ideológica y políticamente en las propuestas emanadas desde los sectores políticos gremialistas. Su más importante representante era el asesor personal de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán. El 18 de abril de 1978 se redacta la Ley de Amnistía, o Decreto Ley Número 2191. Esta ley concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores. Cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin hacer una distinción entre los delitos comunes y aquellos cometidos con motivación política. Durante el periodo que la ley estableció, estuvo en vigencia el estado de sitio en el país, momento en que miles de chilenos fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como torturas, ejecuciones, desapariciones o muertes. Al momento de entrar en vigencia la Ley de Amnistía, en abril de 1978, gran parte de los tribunales trasladaron los casos de derechos humanos a la justicia militar, declarándose incompetentes. Hasta la segunda mitad de la década de los 90, la Ley de Amnistía fue uno de los principales obstáculos que impidió la investigación de los hechos ilícitos cometidos durante la dictadura. En 1980, una nueva constitución política es instaurada por la Junta Militar. Se estableció el concepto de democracia protegida, particularmente representado por el artículo número 8, que establecía que las organizaciones o partidos políticos, que por sus fines o por la actividad de sus adherentes, fomentaran la lucha de clases o fueran contrarios al ordenamiento institucional de la República, serían declarados inconstitucionales, lo que declaraba la ilegalidad de los partidos y movimientos de izquierda, específicamente del Partido Comunista. En líneas generales, la constitución tuvo un carácter autoritario y un fuerte sesgo presidencialista, pues se le otorgó gran poder político al poder ejecutivo. La crisis económica iniciada en 1982 desató el descontento que durante años se había incubado en vastos sectores de la sociedad. Tempranamente, las organizaciones de base, preferentemente en el ámbito poblacional y apoyadas por la Iglesia Católica, se orientaron a paliar las consecuencias de las reformas neoliberales a través de las ollas comunes y los comedores populares. La crisis provocó que al año siguiente comenzara una oleada de protestas populares en contra del gobierno, al que se hizo responsable de la implantación de un sistema económico que había originado el empobrecimiento generalizado de los sectores populares. Los partidos políticos, especialmente los de oposición, comenzaron un lento proceso de reorganización, con el objetivo de alcanzar una posible salida hacia un sistema democrático, aunque difirieron en cuanto a los métodos para derrotar al régimen y alcanzar la democracia. El movimiento popular se articuló en torno a la defensa de los derechos humanos, especialmente en la organización Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La situación se hizo insostenible a principios de 1983. La mayoría de los agentes económicos había excedido ampliamente los límites de endeudamiento razonable, y la imposibilidad de pagar dichos préstamos afectó a la economía en su conjunto. Los analistas económicos de la época atribuyeron la magnitud del colapso económico a la sobreevaluación del peso y a la falta de control y regulación del mercado financiero interno, además de los factores externos. La crisis se profundizó al año siguiente, por lo que, a comienzos de 1983, el régimen militar debió realizar la mayor intervención bancaria hasta entonces, liquidó tres bancos por problemas de insolvencia, e intervino cinco de los principales bancos comerciales. Para muchos expertos, el modelo de libre mercado entró en desprestigio, incluso en algunos sectores empresariales y de los propios partidarios del gobierno, lo que volvió inevitable el regreso a las antiguas prácticas de intervención estatal, lo que dio la razón a aquellos que sostenían que el Estado no podía estar ajeno por completo a la actividad económica. Continuará en una próxima teleclase.